El autor rojo Uno maduro, uno maduro El siguiente es un adelanto, es el nuevo single El disco que estamos grabando porque estamos grabando un disco Y este ciclo que habla de todo el noctambulismo de Concepción se llama Un extraño de la sensación y ya lo lanzamos en noviembre en las redes de Gran Radio Es el único combo que pasa y estamos acá presentando a este ciclo Un extraño de la sensación Un extraño de la sensación y ya lo lanzamos en noviembre en las redes de Gran Radio No es la lluvia, no es el sol, no es la luna y la lección por las calles de Concepción No es el sol, no es el sol No es el sol, no es el sol Y no sé lo que eres 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 Y no sé lo que eres